En el mundo audiovisual, las metáforas se utilizan para producir en la mente del espectador una idea que permita asimilar un mensaje que se quiera transmitir con la pieza audiovisual desde el significado, el contexto narrativo o desde la trama de la película y el significado desde la lectura social. Las metáforas pueden ser metáforas plásticas. Están construidas a partir de enlaces de orden plástico o enlaces psicológicos con elementos plásticos. Así, si un enlace de orden plástico construye significados que trascienden el plano a plano y tienen significado en función de la escena en específico o incluso en función de una escena con otra, aparece la metáfora. En la película La huelga de Einstein vemos un enlace estructural y dinámico entre los agentes espías de la policía y los animales de una tienda de animales. La metáfora se construye porque el enlace trasciende el contexto del plano para representar características específicas de los personajes, que se comprenden desde los símbolos que representan los animales en la cultura rusa de principios del siglo XX. También encontramos las metáforas dramáticas, en las cuales los enlaces tienen una función más directa en la trama, pues aportan un elemento útil para la comprensión del relato. Aquí el enlace se construye a partir de una analogía de contenido psicológico, puesto que nos explican que el papá está ausente en la sala de parto. Pero el significado para la trama del video es muy importante, pues nos revela el origen del personaje y la ausencia del padre en su crecimiento. Las metáforas ideológicas constituyen un comentario que supera por mucho el relato audiovisual. ¿Pero qué quiere decir esto? El mejor ejemplo lo vemos en la película Tiempos modernos. El comentario es muy claro, aunque es importante anotar que aquí la metáfora está construida al revés. El primer elemento es el que es ajeno a la acción y el segundo, el de los trabajadores, es el que hace parte del relato. ¡Gracias!